Mi nombre es Elkin Bonilla Varela, me desempeño como conductor de volqueta doble troque. Mis funciones son cargue y descargue de material en la obra Canal Córdoba. Pues mi cargo siempre ha sido transportador, porque en la familia todos hemos sido transportadores. Mi mamá ha tenido una empresa de transporte. Desde los 15 años estoy conduciendo. Un día normal me levanto temprano, me gusta cumplir horario, trabajar al máximo y llegar a la casa a cumplir con mis labores. La hora normalmente que tenemos que estar aquí en la obra es 7 de la mañana, si no toca madrugar a cargar material o descargar excavación o cargar asfalto. Normalmente pues madruga uno a las 3, 3 y media de la mañana para llegar a uno aquí a las 4, 4 y media. Yo practiqué desde los 10 años bicicross. Mi reconocimiento fue un campeonato que gané en el parque El Salitre. Salí campeón. Ahorita en el momento lo que más me interesa es caminatas, el senderismo, porque me gusta mucho subir, por ejemplo, cada 8 días a Montserrat. Tanto como para ir a hacer ejercicio, como soy muy católico para ir a misa y me devuelvo. Me he llevado muy bien con ellos. Nosotros somos como la recocha entre el grupo. O sea, nos han tratado y he tratado bien a la gente. Se siente muy bien trabajar para Lidu para reformar las calles, reformar ciclorrutas que mucha gente necesita. Los nuevos espacios están muy chéveres. Ese es el mensaje que les doy para que la gente aproveche todas estas ciclorrutas, para que sigamos así con el medio ambiente cuidándolo. Bogotá es mi ciudad y es mi casa.